Pues dicen que estemos encerrados, pues miren mi casa, la verdad estoy en una situación, o estamos, no nada más yo, somos muchos, muchos, muchos compañeros aquí, que estamos necesitados del apoyo del gobierno, porque realmente pues se escucha muy mal, o muy feo en las noticias, que está muy extremadamente esta enfermedad, que estemos encerrados, pero pues no se puede, tenemos que trabajar, porque hay necesidades en la casa, tanto para los niños, para nosotros, el trabajo, la comida diaria, pues de dónde, más que del trabajo, ¿no? Y pues realmente este, el gobierno dice apoyar, pero la verdad aquí no se ha visto nada, de ahora sí de apoyo, cuando querían el voto, pues ahí andaban, ¿no? Hasta en el odacero y todo, y ahorita ni frijol con gorgojo, ni una despensa, ni nada nos traen, y realmente sí es indignante, molesto principalmente, porque pues nada más, querían el voto, y ahorita nos dejaron así como nos ven, seguimos en las mismas calles, en las mismas condiciones, y peores todavía, y más con esta necesidad que hay de coronavirus, que es una enfermedad que sí es preocupante para nosotros, para los niños, y pues para muchos.